Me domina con ese cuerpo entero y ese tumbado que trae Puedo estar con cualquiera y pensar en ti me distrae Llévate lo que quieras, de mí llevas lo que quieras Pasaré la noche entera, contando las amorenas Tan sola que exagera, pero siento que exagera Solo me pongo a pensar de más, porque es que no eres como las demás Déjate llevar como las demás Solo una noche si quieres te vas Es que tú no eres como las demás Sí que anda suelta vacilando en la caseta Ningún mal comentario que te llegue a ti te afecta Yo no soy de rogar, pero si mi vida tú vas a hacer Pues vámonos de aquí, ya tengo lista la maleta Bebé, lo que siento te lo explico en breve Con propuestas sabes si te atreves Vamos a hacer lo que no se debe Y si tu mamá me pide, me va a matar Déjate llevar como olas del mar Solo una noche si quieres te vas Es que tú no eres como las demás Me domina con ese cuerpo entero y ese tumbado que trae Voy a estar con cualquiera y pensar en ti me distrae Llévate lo que quieras De mí lleva lo que quieras Pasaré la noche entera contándole a esa morena Tan chula que eres ajena, pero siento que exagera Solo me pongo a pensar de más, porque es que no eres como las demás Te dejaste llevar como olas del mar Solo una noche si quieres te vas Es que tú no eres como las demás Me lo impongo a pensar en ti me distrae Claro, me lo impongo a pensar en cosas Que lo impongo a pensar en ti Solo una noche si quieres ver lo que es